Y bueno, y surgió así como hace 3 horas, lo pensé. Así que no he podido hacer el overlay, pero lo haré más adelante, ¿vale? 3RT, Chocobos, reparto verduras, va. 3RT, Chocobos, reparto verduras, va. ¡Qué miedo! ¡No! ¡Qué hype! Se vienen los chistes con la palabra Nioh. ¡Ay, Dios, los spoilers! Ahora le bajo el volumen, ¿vale? Que seguramente esté bastante alto. Vale, este juego tiene una función de auto guardado. Perfecto. Consejo, busca un mando de repuesto. No sé cómo estará el sonido así. Lo voy a dejar así y vamos viendo, ¿no? No sé si estará muy alto y iremos... Es que hasta que no entramos en el juego no sabremos realmente. O sea que... El calor que debe de hacer tanta gente peleando, madre mía. ¡Alito! Nioh te crea Sarda, Nioh. Haremos chistes de esos. Pues yo creo que van a estar sembraditos ya. Esperad un momento, que quiero saber si el amigo invisible ha funcionado. Y está todo bien. Vale. Bueno, ahora parece que está todo bien. ¡Ay, qué hype! ¡Hola, Sahel! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, tío? Ya te vienes a la carga por Twitch. ¡Qué bueno! Hola, mis Sar. Bienvenido. Sí, ya me lo han dicho ya. Que voy a morir. Y yo más. Lo sé. Porque soy así. A ver, que me voy a poner la silla en modo... Modo bici con mando. ¿Sabes? Porque la silla tiene varias posturas. Tiene postura Playstation, postura... Ordenador, postura con mando, postura con teclado. Va variando, según. Bueno, chicos. ¿Están listos? ¿Listos? La vida de un nuevo empresario es muy complicada. Pues a ver, te has perdido muchas cosas en Twitch. Si tienes alguna duda de cómo funcionan las cosas ahora, no sé si lo sabrás, ¿vale? Porque no sé si has estado por Twitch. Tenemos bits, regalos y suscripciones... En fin. Un montón de cosas nuevas que... Incluso Twitch Prime, que te sale mucho más rentable. Suscribirte gratis a un canal. Ahí tienen los comandos, ¿vale? Cualquier cosita. Cualquier duda. Los chocos también te pueden ayudar. Bueno. El juego es como Dark Souls. Sí, Rooftop. Pero en teoría he escuchado que es más difícil. Y además, pues versión japonesa, ¿no? Supongo que esto es de allá. Vamos allá, chicos. Empezamos, ¿vale? No voy a hablar durante las escenas, ¿vale? Esto creará datos de personajes. Sí, sí, sí. No he creado ninguno. ¿No lo quiere empezar? Oculta en el lejano oriente se encuentra Sipango. Una tierra repleta de palacios dorados y joyas brillantes. Kublai Khan, soberano del imperio mongol, envió a un enorme ejército a esta zona. Pero los guerreros de Sipango usaron piedras milagrosas para poner una férrea defensa. Los viajes de Marco Polo, capítulo 6, 174, 176. Postura a comer mando. Eso es. Lamrita. Lamrita. Some call it a miraculous stone. A philosopher's stone. Hola, Luxtro. Isaak, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las fuerzas, fortalecidas con todas las batallas, la Queen y su entorno se convirtieron a divinación y alchemy. Hiringa de piratas como nosotros, encontraron la ruta para ellos. Con ese poder, ellos lograron destruir la Invincible Spanish Armada. Pero ahora parece que quieren mantener sus métodos un secreto. Cristal de Final Fantasy, le recuerda a Dreamer. Si se parece. ¡Echiba! El Imperio Español lo tenía todo y ahora tenemos paro. La Torre de Londres es una fortaleza imponente que el Rey Guillermo I mandó a construir para mantener Londres seguro. Desde entonces se ha usado como presión para traidores y como lugar de ejecución de criminales. Según los londinenses, si todos los cuervos que la habitan abandonaran sus muros, la torre se derrumbaría y destruiría la ciudad. Más adelante haré el overlay del juego. Que no me ha dado tiempo porque ha sido algo premeditado. La verdad es que no pensaba traer este juego tan pronto, pero ha sido posible gracias a vuestras compras con Instant Gaming. Con lo cual, cuando puedas prometo que mejoro el overlay y todo. Se hace lo que se puede. ¿Qué tal, Sever? Bienvenido, muy buenas. Es una gema del infinito. Hola, Blue, es Citor. Bienvenido. Voy a sufrir. Hay tormenta. Descubriremos nuevos bugs en los reconductos de este lugar. Gracias por avisarme. Que guapo el muchacho, oye. Abril de 1598, torre de Londres. Por aquí, por la esquirita. Vale, vamos a hacer el tutorial. Mover la cámara. Perfecto. Ataque rápido. Ataque fuerte. Verás. Poco a poco, eh. Señor guardia, usted no se ha enterado de lo que ha pasado aquí, ¿verdad? Perfecto. No he hecho ruido ni nada. Yo he visto a un señor ahí fuera. ¿Qué tal el sonido? ¿Lo subo un poco? La verdad es que las voces han... No sé. Me va a ver un señor. Y yo aquí subiendo el audio, ¿sabes? Lo voy a poner aquí. Voy a subir un poquito más. Me gusta que las voces se escuchen un poquito más altas. Así que, escucha... ¡No puede ser! Que estaba yo aquí en mi... Y me la clava nada más a empezar. Oye, señor. Que no he aprendido yo a hacer... ¡Espérate! Que estaba mirando el audio. ¿En serio? ¿Qué tal el sonido, chicos? Estaba muy alto. ¿Lo bajo un poco más? O sea, primera muerte por audio. Me encanta. Ya está. Estrenada. Vaya estreno. Madre mía. ¡Qué épico! Empezamos bien. Aquí ni os esperan a nadie, ¿verdad? Yo lo bajaría. Vale. Si a mí me gusta que escuchéis... Es que yo a veces hablo bajito, pero luego grito. O así, por ejemplo. Igual me pasé ahora, ¿no? Espera, creo que me he pasado tres pueblos. No sé. Igual ahora el señor gritó bastante más de lo que me esperaba, la verdad. Aquí, por ejemplo. Decirme. Decirme qué tal, ¿vale? El sonido. Si no lo bajamos. Fijar objetivo. Vale, fijar objetivo. Madre mía. ¿Y ya está? ¿Y esto es todo lo que tengo que joder? ¡Oh! Pero como la clava, madre mía. Pero... Pero tío, que él tiene espada y yo no. No sé ni esquivar todavía. ¿Es de fijar objetivo? ¿Cómo esquivar? Perfecto. Oye, que no se vale. Que no leí lo que... Me muero, ¿sabes? Tengo un pixel de vida y tal. Pues tú también tienes un pixel de vida. ¡Hala! Pixel contra pixel. He ganado yo. Llave de laberinto. Coger. Tengo espada. ¿Listo? ¡Qué chulos los gestos! Vale. Vamos a ver el inventario. Equipo. Arma cuerpo a cuerpo. Espada. Multiplicador de ataque. 43. Equipar. Arma cuerpo a cuerpo 2. No puedo. Tengo nada más. Vale. Objetos. Ninguno, ¿no? Tengo uno. Ah, claro. La espada. Ah, y la llave. Llave de laberinto que hay bajo la torre de Londres. Y aquí hay algo. ¡Ah! Ideas. Añadiendo otro objeto de recuerdos. Amrita de ideas. Llave de laberinto. Espada. Bastarda. Esto es como un poco... Vale. Los recuerdos. Perfecto. Guay. Está chulo. A ver qué os leo, chicos. ¿Qué tal, Undead? Bienvenido. Muy buenas. Dragus. Muy buenas, chicos. A ver. Es que van llegando. Me gustaría abrir esta puerta. Me hace ilusión. ¡Hala! He usado la llave. Genial. Aunque puedo salir por aquí sin problema, ¿no? Eh, aquí cómo se esquiva. En este juego no se esquiva, ¿no? ¿En este juego solo se pega o qué? Me puedo cubrir. Por lo que veo. Adiós. ¡Hala! Puedo hacer esto. ¿Cómo he hecho eso? Vale. Esto tiene pinta de ser un poco para esquivar, ¿eh? Vale. Perfecto. Y... Espera. ¿Y qué? ¿A dónde voy con esta vida? Que tengo un pixel de vida. ¿Hola? Hola. ¿Hay algo por aquí para curarme? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! Madre mía. ¿Puedo romper esto? Una caja. Dios, la jugabilidad. La verdad es que los controles son totalmente diferentes a los juegos que hemos jugado de este tipo. Y me confundo un poco, ¿vale? Tenemos que acostumbrarnos. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién te va al juego? ¿Qué cambio? Eh, tengo otra espada. Esta es bastarda. ¿Os gustan las espadas bastardas? ¿Socó? ¿La puedo poner en la otra mano? ¿Así? ¡Hola! ¡Hola, el payo! ¿Que voy a dos manos o qué? Ah, no. No me deja. ¡No me deja! Me he puesto una en... Ah, porque... Vale, eso es de largo alcance, ¿eh? ¿Listo? Ni pa' jolera idea. Se supone que me he puesto la otra espada en... No sé. Tengo dos espadas iguales. Una tiene crítico y la otra tiene daños en combate cuerpo a cuerpo. Vale. Vale, pues bien. Muy bueno. Bueno. Es un T-Rex. Neo, temas, arda. Lo tienes controlado. Ahí hay otra espada. Sí, la acabo de coger. Alcón, por favor. Léete esto. No spoilers, ¿vale? Si yo no pido... No pregunto y no pido pistas y no... Tal. No te saltes la norma porque te vas a llevar un van lindo, ¿eh? Pórtate bien. ¿Qué hoja más grande tiene la espada? Aquí todo es gordo y grande. Espadas bastardas. Ahora mismo la única pregunta que he hecho es cómo hago para usar las dos espadas. Porque veo que me he equipado una en cada sitio. Y esa es la única pregunta que me podéis responder ahora mismo. Coño, tengo un maduro en los pies. O vale. ¡Ay, qué bota más fea! Ya, yo, tío. Lo que parezco, loco. Mira lo que parezco. Como en el darse de la espada pastarda. Mira nomás esos pectorales, popitín. Ese señor es un personaje que hasta ahora no había yo manejado a un señor tan intenso. Bekos dice, no miras las cerdas. Pues si te digo, la verdad, no me había fijado que había más cerdas. No me... Intentando ayudarme. Bekos, por favor. No me ayudes. Si ves que me pasó algo de largo, olvídate. El tema es que me lo pasé yo. Y si algo me va a costar más por haberme dejado algo atrás, es culpa mía, ¿vale? No me explique. Yo entiendo que ustedes se han pasado el juego y queréis dar a entender que conocéis todo y tal. Pero aquí no es necesario, ¿vale? Tenéis aquí el comando spoiler. Por favor, no me ayudéis. No me gusta que me ayuden en el juego. Si se me ha pasado algo, si yo no lo pregunto, lo pido, lo que sea, olvídense, ¿vale? Olvídense de eso. Que me cueste. A mis seguidores les gusta que me cueste, ¿vale? Que sea difícil. Que se me olviden las cosas. Que no coja las cosas. Les encanta. Se ríen de ello. Entonces, por favor, no me ayudéis, ¿vale? Lo gracioso es que me deje cosas atrás, que se me vaya el bifo, que, en fin, todo eso, ¿vale? Así que para los nuevos, conteneos el explicarme todo el juego, por favor. Añadiendo otro objeto a recuerdos de la Anrita. Vale. Medicina. Atajo de objeto. Ah, lo tengo que colocar en el atajo de objetos. ¡Oh! Vale. ¿Me la ha puesto? No, no me la puse. Sí, esta. Ah, porque a lo mejor es esta. ¡Hay dos crucetas! ¡Lol! ¡Que hay dos crucetas! ¡Ah, amigo! Ah, poco a poco vamos aprendiendo. ¿Qué movida? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo. Que hay un corte. ¡Ja, ja! Coger. Guardia. Tenemos ya una chaquetilla. Ahí. Para el torsillo. Vamos. ¡Oh! ¡Mira qué guapa! ¡Ay! Vamos cogiendo colorcillo, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Y esta voladora aquí, que he visto a Duxtro escribir de ella, que no la he visto. Oye, si alguien tal, que me salude de nuevo. Que como estoy aquí a 20.000 cosas y este juego la verdad es que requiere mucha atención. No se preocupen que yo cuando puedas leo, saludo y todo lo que sea. Igual son armas a dos manos, Arda. Ya, sí, exo. Pero como que está... A ver. Fíjate, me la voy a quitar. Pone arma cuerpo a cuerpo 1 y arma cuerpo a cuerpo 2. Es como que puedo cambiar de... Como... Como en este caso, que puedo cambiar de página de... Fijaos. Detrás de mí hay una cruceta que la puedo cambiar. Ahora está naranja y ahora está azul. Es como otra página. Y yo creo que puede ser eso también con las armas, ¿no? Lo que pasa es que no me funciona. No sé cómo va. Tío, tengo un pixel de vida. No sé si curarme. Ya sabes que soy una arriesgada por la vida, pero... Creo que ahora mismo estoy arriesgando demasiado, ¿no? Con este pixel de vida no me queda nada. Ya estás lista para pescar con esa ropa, Arda. Perscarts. Aviso a los nuevos Arda cuando quiere ayuda. Dice, ayudarme. Si no, callaros. Porque se enfada de verdad. Eso es. Creo que veo un señor ahí. Me voy a curar porque... Lo flipo, ¿sabes? Si me enfrento a ese señor así. Y cuando se enfada, muerde el mando. Y en la leche. ¿Se me está trabando aquí o es cosa mía? Vale. Espera, que me entró la tos. Espera, espera, espera. Pausa. No, aquí no hay pausa. Espera, que me escondo. Tío, no. A ver, que tengo que beber agua. ¿En qué gastarás esa llave? Dice que era debajo de la torre, pero yo estoy subiendo. Yo abrí ya un par de cositas. O sea que... Aquí es de venir a pasarla bien. Viendo como Arda hace su raje y trata de comerse el mando. ¿Cómo me cabreo? Arda, límite. Mira que español va. Tío, aquí habrá sigilo. Espera, me gustaría saber si puedo coger al señor por el culo. Deja que vengan para acá. No hay pausa. ¿Qué? ¿Cómo que no hay pausa? No, aquí no hay pausa. Bueno. De hecho, si pongo el menú... No. O sea, estoy viendo mi inventario y es todo real. O sea que... Me da miedo, ¿sabes? Está súper chulo el menú, ¿eh? Todo hay que decirlo. A ver cuántas veces muere hoy. A ver, si este señor se da la vuelta y yo le hago un pasadito por atrás. Yo le puedo coger por detrás y hacerle tastas. ¡No! Me ha escuchado. Pero da igual, yo te pego igualmente. Ay, que se ha cubierto. Que le fijo, que le fijo. ¡Ay! ¿En serio? Coge, coge, coge. Medicina, medicina. Eso está bien. ¡Dispara, carajo! ¡Voy para allá! ¡Sácame la espada, niño! ¡Ay! Que le estoy dando la pared. No, empezamos bien. ¡No! Me la clavo. Me la cochino. Vale, vale, vale. Vale, me gusta. Me gusta mucho el movimiento. ¡Uh! ¿Por qué te vas para atrás? ¿Sabes qué pasa? Que... Normalmente siempre acepto las cosas en el juego con la A. En este es con la B. Y claro, llego a una puerta. Y acostumbrada a que en la A se abren todas las puertas. En todos los juegos le doy a la A y me voy. Y es como que le tengo miedo a las puertas en este juego, ¿sabes? Así que va a ser muy divertido. Vamos a ver. Ya me la clavo. ¿Esto se rompe? No. ¡Ay! Espera, hay un señor que la tiene ahí súper larga, ¿no? ¡Ahí va! ¡Qué pedazo de mandoble tienes, hermano! Bonito collar. Si me voy para aquí no me escucha. ¡Ay, la paré! Madre mía, que voy a tener un... Un raje con la pared. Y las esquinas y las columnas verás tú. Que me conozco. Vamos a por este señor. Este señor tiene pinta de ser un poco brutito. Está mirando para acá, ¿no? Te la clavo. Espera, que me pica la oreja. Y justo se corta el string. ¡Se ha cortado el string! No. Se te cortó a ti, ¿no, Poppy? Ah, vale. Se te paró. Es que tengo muchos V-Rates puestos y a lo mejor se peta en algunas condiciones. ¡Ven por aquí, amigo! ¡Ven! ¡Vamos a la vuelta a la mesa que me gusta a mí hacer la escogida ahí! ¡No, pero hombre! ¡Participa, hombre! ¡Venga, por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Esa es la buena! ¡Sí, señor! ¡Por ahí! ¡Te cojo por detrás! ¡Dios! ¡Sí, señor! ¡Ay, Dios! ¡Que me confundo de botón y me voy para atrás, tío! ¡Menudo problema voy a tener! Verás tú qué lío me hago. Vale, ya está todo. ¿Esto no se rompe? Vale. Por ahora vamos controlando. Verás tú más adelante lo que voy a liar. Tengo media barra de vida y yo sin curar conmigo. Soy su super guay, ¿sabes? ¡Ay! ¿Tú me vas a asustar así todo el rato, bichillo? Que rece. Un altar. Ay, me picó la oreja, tío. Tengo 6.000 bit raids ahora mismo, Duxtro, puestos. Tío, ¿qué le ha pasado a Blanca? Ah, que tiene muchos números y no cabe la pobre mujer esta. Con tanto número que le metió ahí. ¡Ay, Dios mío, me meo! ¿Puedo rezar otra vez? ¡Ah, o sea, que rezo y me curo! Así que este altar va a ser mi gran... Vale, 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 vale. Mi gran amado lugar. Me rezo. Tengo que rezar. ¿Te muestras un combate doble? ¡Ah, solo me vio uno! ¡Ja, ja! ¡Ja, mira qué guapo! ¡No, me voy a enseñar lo que tengo! Ven más acá, que nos va a ver tu amigo, tío. Ven aquí, corre. Ven. Que te queda un toquecito. Muy buena esa. Me gustó, me gustó. Ese señor está... ...su mundo ahí metido, ¿sabes? Estamos el mismito, entonces. Sí. Son como las hogueras de Dark Souls, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Regresando a los 300 megas... ...estos dos. Vamos para allá. Ahora que está mirando la linterna... ¡Mira que se le cayó la linterna! Se la metemos grande, a ver cómo es. Le podemos meter uno... Ahí. ¡Oh! Esa fue la grande. ¡Eh! Se ha curado, se ha quedado un píxel. ¡Loco! El píxel más pequeño que he visto en mi vida, colega. El tío y... ...mi primer cofre. Medicina... Vale, vamos a mirar el inventario... ...que hace rato no lo miro... ...y seguro que ya tenemos bastantes cositas nuevas. Pero como yo soy una loquilla... ¡Mira que guapo soy! Con mis pantalones ahí a lo... Y el dibujo por detrás me encanta. A ver, como encuentre yo una ropa que me guste, verás tú. Y que no sea nada... ...nada útil, ya verás. Tenemos piedras, chocó. La voy a poner abajo. El 4 será la raya de abajo, ¿no? Sí, es el de abajo. Lo voy a poner abajo que es como no tenían Dark Souls. ¿Qué más había? ¿Tenemos un arma nueva? Hacha de la muerte. ¿Cómo me pongo la hacha, tío? ¿La tengo en la espalda? ¿Alguien sabe cómo me la quiepo? ¡Ay! ¿Eso era una pedazo de piedra, tío? ¿A dónde fue? Que tira una piedra, tío, sin querer. No sé cómo cambiar la espada por el hacha. En la segunda mano. ¿Alguien sabe o no? Me llama unicornio de incógnito. Me vas a asustar así todo el reto, bichillo. Marcibi, gracias por los clips, eh. A mis brazos, compi. Ya me imaginarás pasándose el juego con esa ropa en forma de reto. Seguramente, como encuentre alguna que me guste, José va a ver a tú. Con la cruceta, no. No me deja. Esos pantalones se agredan. A ver, es que veo que me he puesto el hacha en la parte secundaria. Por ejemplo, me voy a poner el hacha... A ver, me voy a quitar todo. Ah, mira, se puede hasta bloquear y todo, ¿sabes? Me pongo el hacha en el primero y la espada en el segundo. Pero se puede bloquear. Y lo otro supongo que es el arma larga. De largo alcance, que no tengo. El otro cuadradito que está arriba. Que se está poniendo en rojo. Ahora tengo el hacha, pero ya te digo, no sé cómo cambiar. Igual me lo explican más adelante. No sé, vamos a ver qué tal es el hacha, ¿vale? ¿Lo probamos o qué? ¿Qué pasa? ¿Hay algún secreto por aquí escondido? Arraste la buscadora de zonas escondidas. ¿Me conozco? Me voy a poner a pegar a todas las paredes, ya verás. Hablando de paredes, aquí hay una puerta. ¿Qué carajo ha sido eso? Por lo que parece, esta puerta se abre desde el otro lado. ¿Cómo? Pues volveré más tarde. Oye, está muy oscuro el juego. ¿Le subo el brillo? Igual estamos dentro de una zona que es a lo mejor muy oscura igualmente. Y es así, pero si quieren, les subo más el brillo. Igual en stream puede que se vea muchísimo más oscuro de lo normal. Lo que pasa es que tengan en cuenta que luego si salimos a la luz del sol, os podéis quedar ciegos. Con el brillo. El sonido viene ya, ¿no? Ostras, que estábamos bajando. Es verdad, aquí estaba yo antes. Dio, ese hacha. El hacha de la muerte, como mola. Con esos pantalones ahí le hará bien los bajos. No sé yo. Sí, son pantalones anchillos, eh. La puede llevar suelta si quiere, salva. No hay problema. Ostras, que estaba mirando el chat. Muy bien, amigo. What the fuck? Qué bruto es el hacha. Estate quieto, hijo. Menudo bailecito. Si ya estaba muerto. Pero el señor este mola mucho. Mora la ayuda a ver así, así. ¿Crees que la ayuda me dirá algo? Ayuda. Si te dio, la verdad. No, no me dice nada. A lo mejor tutorial. Ataques, movimientos, contones, defensas, cambio de arma. Ah, hay que dejar apretado el RB. Espérate. Este. De corto alcance y de la... Vale, vale. A ver. No, no me deja. No me deja. Y tiro la piedra otra vez. ¿En serio? Oye, que no me deja. A ver, lo estoy haciendo mal. Ahora. Vale, ya está. Correcto, ya está, chicos. Ya aprendí. Vale, perfecto. Joder, es que esto de tener dos paneles ahí... Está curioso, eh. Algo que no había visto. Como subas el brillo no te veremos. No, el brillo al juego. Yo me quedaré igual. Claro, eh. Yo sí que estoy brillante. Oscuro. A ver, todo bien. Vale. Perfecto, chicos. Cualquier cosilla me dicen. Madre mía. De tres golpes le he ventilado al señor este todo. Hola, amigo. Te la puedo meter por detrás así rápidamente. Como en Dark Souls. ¡Ostras! Pero tío, no. Este sitio no es igual que el otro. LBA. Vale. Esquivar. Vale. Vale. Estoy practicando, ¿vale? Perfecto. Claro, si le doy al altar... Se me vuelven a spawnear los enemigos, ¿no? Como en el Dark Souls. Tío, yo creo que estoy volviendo al sitio original, ¿verdad? Creo que he llegado a un momento en el que me he perdido mirando el chat. Porque estoy yendo a... Porque estoy yendo a... Otra vez aquí debajo. Me he confundido y he vuelto aquí. Es que soy... Me gusta matar a la gente. Ya está. Me gusta volver a matar a la gente. Soy así de guay. Todo limpio. Empiezo farmeando, ¿sabes? Ninja Souls. Ya perdiste sola muy bien. Bueno, cuando ya me vaya ubicando un poquito al juego, pues supongo que podré... Atenderos mejor en el chat. A ver. ¿Qué tal, Natalia? Bienvenida. Muy buenas. Parece que los enemigos también resistan cuando tocas el templo. Sí, justo acabo de decir lo mismo, Bekos. Me han leído ahí el pensamiento. Hemos pensado lo mismo. Sí, estoy volviendo. Correcto. Pero bueno. Ya que estaba, me cargaba al último señor porque me hacía ilusión. Es que como... La verdad es que lo veo bastante oscuro y... Como no me conozco todavía el mapa, pues algunas zonas me puedo... Perder. Si no encuentro salida, me huele a mí que será que voy a tener que romper alguna pared. Vamos a ver. No me digan, ¿vale? No me spoileen. Si yo no pido ayuda, no me spoileen. Aquí ya miramos. Estaba el altar, la puerta cerrada. Pues... Subimos arriba, ya está. Voy a subir. Vale, veo que en este juego no hace falta echar a correr. Con lo cual me... Ya va siempre corriendo. Eso me gusta mucho porque... De verdad estoy cansada de tener que apretar el joystick para echar a correr en los juegos. Me tiene que ser cansadita ya eso. Mira, aquí está la pared rota. No, me pareció. Vale. Ay, mira, una caja aquí. Eh, medicina. Me gusta que al usar la medicina, si tengo toda la vida al tope, no funciona. Y esto, en otros juegos, me fastidiaba mucho porque yo hago mis click continuamente. Morduras! ¡Es una campos que nos llevará a esa Amrita! Con suficiente Amrita, podríamos subterrá a España, quizás incluso el mundo. El día en que la Reina de la Iglesia es cerca. Pero nuestra hermosa Queen cree que Amrita no es nada más que oro o gemstones. Debemos encontrarlos antes de que los rivales nos hacen. ¡Madre mía, te mandan lejos! ¡David! ¡Las verduras chocó! ¡Muchísimas gracias por llegar a 20 retes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo aquí... ¡Ah! ¡Que me coge por el culi! ¡Me cago en...! ¡Qué bien me has pillado, tío! No tenía ni las manos en el teclado, en el teclado, en el mando. Eh... Si llegáis... Hemos llegado a 20 retes. Chocobos, muchísimas gracias por compartir en ese enlace que he puesto en el chat. Y he repartido ya las 20 verduritas para los chocobos. Recuerden que estamos en evento de sortembre. Casi lo llamo yo, sortembre. Que es un sorteo todos los días de diciembre, ¿vale? De un juego, de un juego de ordenador. Necesitáis verduras. Así que es muy importante que estéis aquí aprovechando los momentos en los que damos verduras por los RTs. Si llegamos a 30 RTs, doy 30 verduras a todos los que están presentes en el chat. Así que ahí tenéis. Si queréis hacer retweet, muchísimas gracias de verdad por el apoyo, chicos. Gracias por esa colaboración. Vale, seguimos por aquí. No se olviden de que hay un sorteito al día. Con alegría. Por cada nueva suscripción, también hacemos un sorteito extra solo para suscriptores, en este caso. La nueva suscripción. Ay, Dios, que me pierdo. No sé para dónde ir con tanto camino. ¿Esto se rompe? Se rompe, vale. Guardia de la torre de Londres, guantes. ¡Mira! Ya tengo mis guantitos. ¿Dónde me metí? Ay, que tenía esto aquí. ¿Brazaleta? ¿Qué te crees? ¡Eh! 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 Tres cocasos y los matar. ¡Hala! Me he puesto el hacha este. Not bad. Se me olvida quitar el menú. Apenas lo noto porque pasa muy desapercibido, eh. Esto tiene pinta de... no sé. Me da miedo caerme ahí. Vamos a ir por aquí, creo. Me pierdo. Ah, bueno. Creo que esto llega abajo igualmente, ¿no? Tiene pinta, sí. ¡Míralo! Este es el camino seguro para bajar, ¿no? ¿Hay un señor ahí? Disculpe, señor. Me he perdido. ¿Usted sabe por dónde se sale? Ay, Dios. Que se pone... Se pone todo tenso el muchacho. ¡Ambrosio! Eso se pasa por sacarme la espada. ¡Ah! Esta es la puerta que se abre desde el otro lado. ¡Ja, ja! ¡Míralo! Con lo cual, desde aquí podría acceder al altar rápidamente. Podríamos rezar y curarnos la vida. ¡Yujuu! Vale. Me gusta. Y ahora vamos a volver. ¡Ay! ¡Se me olvidaba que tú sales otra vez! Y... Que estabas tan cerca también lo olvidé. Muy bien, amigo. Ay, que me está un poco contra la pared. Espérate, que no puedo con el body wall. Ya está. Muy bien, hijo. ¡Ah, mira! Otro aquí. ¡Ay, Dios! Que me equivoco de botón, tío. Lo voy a sufrir, eh. Lo de los misclips va a ser muy épico. Eh... Sí, ¿no? No. Sí, no. Sí, no. Pues sí. Podría sí, pero también podría para arriba. Pues sí, vamos a ir para arriba un momento porque hay una esquinita. ¿Sabes dónde? Cuando llega tú arriba que va... Ahí. Ahí. Ahí a la esquina. ¡Ay, este señor! ¡Mi! ¡Y! ¡What?! Que más que va... ¡Oh! ¡Qué larga la tienes! ¡Mira esto que es! ¡Qué combate es este! ¡Mira el señor cómo se va para atrás! ¡Tolistito! El chacho que llevaba lanza. Me dio respetito porque los que llevan lanza... Ustedes saben que nosotros conocimos a una mujer. Una mujer muy fuerte llamada Heralda. Que iba con lanza por ahí, por todas partes. ¿Eh? ¿Ha visto que me iba a quedar yo sin mi sombrero? Que ya sabía yo que aquí había gatos cerrados. ¡Mira qué bonito mi sombrero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios me mata! ¿A dónde vas con eso, loco? ¡Ja, ja, ja! Ardase cuando hacemos los ocasos. ¿Los ocasos? Pero si ya los hemos hecho y no hay problema. Es que los chocobones no quieren jugar mucho al Destiny, daros. Entonces... Vamos a jugar a Pu esta semana. Y... No sé, daros... Si quieres en off... Algún día o algo. Jugamos. Es que... Es que... Mira que les digo que es Juan de poder, pero no me hacen mucho casillo y yo creo que... Pues... No están muy motivados con Destiny, con lo cual... Me parece a mí que la incursión va a ser imposible. No consigo reunir a 6 personas con 280 de poder para poder irnos a... A la incursión. Además, Darman, tú... Tú ya tienes con quién jugar y... Ya vas muy adelantado, con lo cual... Tienes que estar... Aburrido de tanto juego. Vale. ¡Campanas! ¡Campanas! ¡Hey, Lady Midnight! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido! ¡Toma piedra! ¡Woooh! ¡Todo lo que quita, tú! ¡Totísima! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Me he rajado la manita! No te creo que me rajaste. Oye, ¿qué tal el sonido? ¡Muy bien! ¡Oh, venga! ¡Buena mano! ¡Ay! ¡Que no puedo pausar esto! ¡Que tonto! ¡Muchísimas gracias, Vueladora! ¡Lindísima! ¡Preciosísima! ¡Oh, my God! ¡Pero... ¡Pero muchacha! ¡Que tiene el huevo, Chocobos! ¡Que tiene el huevo! ¡Vueladora! ¡Muchísimas gracias! Es que he estado antes en su canal. Más maja ella. Que ahí tenéis el canal de Vueladora. Que hace creativo, Chocobos. Cuando queráis... Ir a verla. Y echarle un vistacito. Y darle el follow. Porque de verdad... ¡Que genial! Os lo vais a pasar genial. Además que tiene una cosa en el stream. Que me gustó mucho. Que son los avatars. Que cuando vais un paseo por el stream de Vueladora. Vais a estar presentes en su pantalla, eh. Así que yo que ustedes... Me da un paseo por ahí. De verdad, muchísimas gracias, Vueladora. Por suscribirte. Y... Tenemos sorteo. Chocobos para los suscriptores. ¡Ja! Prepárense. Porque... Comienza la compra de plumas. Para suscriptores. Sorteo gracias a Vueladora. Que se ha suscrito al canal. Y tiene el huevo... Nuevito, nuevito. Doradito. Limpito. Que explota la pantalla. Que la voy a ir a conocer a la GamerG. Sí. Que Blanket le regaló la suscripción a Vueladora. Ah, que se la regaló Blanket. No lo vi. Oh my god. Blanket, en serio. Joder, Blanket. No te creo. Blanket, tío. Le ha regalado muchas suscripciones a mucha gente en el chat. De verdad. Muchísimas gracias, Blanket. A ti, entonces. También. Pues hacemos sorteo gracias a Blanket. Por regalo de suscripción también cuenta como sorteito. Así que Chocobos, entrar al sorteo gracias a Blanket. Y a Vueladora los dos puntos. Ha sido una sorpresa grandísima. Así que, Vueladora, ya tienes plumitas. Y Blanket, muchas gracias. ¿No creéis que el sonido está muy alto por la lluvia ahora mismo? ¿Verdad que sí? Chicos. Está como muy alto por culpa de la lluvia. Mira. Voy a bajarlo un poco porque estoy gritando. Porque la lluvia está súper intensa, eh. O sea, lo que vienen siendo los efectos... No sé si es esto. Ah sí, mira. Efectos de... De lluvia están bastante altos, eh. ¡Oh my god! ¡Esto! ¡Esto es otro regalo! ¡Un teee! ¡Dos sorteos! ¡Hunder! 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 Un chocobo por ahí rezagado no conoce a Lady Midnight que también es streamer, eh. Pues mira, dos streamers que con huevito dorado tenemos hoy en la granja gracias a Undead, a Undead Kid y a Blanket. De verdad chicos, muchísimas gracias. Tenemos dos sorteos. Uno por el nuevo huevo de Vueladora y otro por el huevo de Lady Midnight. Tienen dos huevos. A ver qué haces con los huevos, niño. Venga, suscriptores, podéis ir entrando al sorteito comprando plumas, ¿vale? Exclamación plumas espacio uno si quieres comprar una pluma, dos si quieres comprar dos plumas. Cada pluma vale 100 verduritas juntos del chat. Ya sabéis que si compartís en Twitter voy dando verduritas, ¿vale? Ahí tienen todo. Voy a seguir avanzando y en un ratito hago el sorteito, ¿vale? Para que les dé tiempo a entrar. Yo estaba yendo para acá, ¿no? Vale, sí. Vamos a darle a ese señor. ¡No! ¡No le di! No me digas que hay alguien más a la izquierda. Ah, vale, vale, vale. ¡No! ¡Mierda! ¡Hola! Me ha hecho un combo, tío. Me ha dolido, ¿eh? Voy a curar. ¡Joder! ¡Qué rabia me dan los de la lanza! Se van para atrás. Me estresan. ¡Toma! Terminó. Son unos pesados yéndose para atrás los de la lanza. Venga, ese sorteito, chocos. ¡Ah, mira! Que el señor no se enteró de nada. ¡Las botas! ¡Las botas! ¡Que tengo las botas! ¡Ah! Pero son otras. ¡Ula! ¿Cuántas botas tengo? Mira. ¿Y qué hago con las demás? ¿Las puedo vender o las descarto? Ahí en plan... Se quedan en el suelo, ¿no? No sé cómo será este juego. Si será descartar botas o será de venderlas. Por ahora las voy a llevar encima hasta que vea que no. No pueda más. Y ya... Ya veo lo que hago, ¿no? ¡Dante Carlos! ¡Muchísimas gracias por los bits! ¡Te lo agradezco mucho! Sí. Ahora solo falta que alguien le regale a Duxtro, ¿eh? Que Duxtro, chocobo, no es por nada. Pero Duxtro se merece un regalo. Porque me va a acompañar en el avión. ¿Eh? Ha tenido la amabilidad de decirme para ir con él en el avión. Para que me cuide durante el vuelo hasta llegar a Madrid. Así que, chocobos, yo creo que Duxtro se me hace un regalito también. Por... Por ayudar a mamá chocoba. A ver, que voy a ir por aquí. Pues ya sabes, hazle un regalo. Yo le haré un regalito también. Si me llega. Porque... He encargado un regalo. Y... Me temo que no me vaya a llegar. Y voy a ir a la GamerG sin regalo, ¿sabes? Y me va a dar mucha pena. Porque los he encargado. Y... No me llega. Me tiene que llegar por correo. Se supone que me llega esta semana. Y está tardando. Así que verás tú como no me llegue. ¿Qué hago yo en GamerG? Sin poder regalarle a mis chocobos nada. Les hago un dibujito en un POSIC y se lo pego en la espalda, ¿eh? Mismo. Te imaginas todo esto. Que me pierdo. Esto es un laberinto, ¿eh? Con el Bloodborne me pasaba igual lo del laberinto. En Dark Souls me perdía menos. Pero en Bloodborne me perdí más. Un poco como aquí, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que son dos. ¡Ay! ¡Me la clavó entera! Mira, mira. Es que se me olvidan los botones que son. ¡Si no me estás apuntando! ¡En el último segundo, loco! Casi me la casca, tío. En la cabeza. Venga, chicos. Que se llevamos así en Arrasia de Karaoke. Sí. Hay un Goal de Karaoke y de sorteito de PUF. Temprano Battleground. Si llegamos así en suscriptores. ¡Hola, Luis! ¡Luis! Te noto diferente. ¿Qué te hiciste en el pelo? ¿Qué te hiciste en el nick? Te noto más grande, ¿no? Has crecido un poco. ¿Qué te ha pasado? ¿Tú eres el mismo, Luis, que yo conozco? Ahora es de culpa tuya por no encargarlo directamente en la península. ¿Eh? Ah, es que no había. Lo encargué en Alemania. No había en la península. La verdad. Perdí mis verduras. Claro, Luis. Porque te cambiaste el nick y ahora eres otro. Tú vas a ser nuestro regalo, Arrasia. Vas a traer café. Él dijo que sí, ¿no? Me voy a curar. No, igual no. Igual no me voy a curar. ¡Aran! Que no te he saludado hoy. Que no te había visto, linda. Bienvenida. Vale. La cosa empieza a cambiar. Esos dos tíos de ahí... Mal rollo. Así de claro te lo digo. He visto dos pedazos de señores ahí que parecían estatuas que yo no sé si eran de verdad personas o que eran. Mierito me dan. A ver, ¿cómo se cambiaba de arma? Vale. Voy a usar la espada un rato. Está roto. Está duro. Esto se podrá abrir. O estará cerrado. Está cerrado. Cerradito. Sois la energía de cada streamer que te vas a comer. No lo olvidéis nunca. Sí, como dice Dustro. ¡Soro! ¿Qué tal? Buenas noches. Y eso también está cerrado. En el pelo, dice. Me cambié el nick y ya no tengo mis verduras. ¡Claro! Luis. Ven para acá. Que me das un poquito de respeto con ese hacha. Igual hasta debería de sacarle yo mi hacha larga. Porque si le doy con la corta... De verdad. Ven aquí. Te has quedado pensándolo, eh. Vale. Tres, dos, uno. ¡Acá! ¡Uh! Le das vueltas intensas, eh. Madre mía, que durito estás, amigo. Espera, que cambio de arma. Yo también la tengo grande, ¿sabes? Toma. Esto te gusta más, ¿verdad? Sí, yo creo que te gusta. Anda, mira. Con que me ruedas y me esquivas, eh. Mira. Se lo bloqueó todo intenso. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. La cosa está tensa, chicos. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué miedo me ha dado! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! Se puso todo bruto. Toma. Tío, deja de cubrirte, pesado. Ven aquí. Varte para acá. Que nos vamos acá y para allá abajo. Y al final nos vamos a morir los dos y a ver qué pasa. ¡Ahora sí! ¡No! ¡Tío! No se la metí. Nada, va. Que esto va en proceso, va. Que podemos. ¡Pi! Ese ha sido un pi un poco con voz de esperanza. ¡Oh! ¡Loco! ¡Y esa vida! Perdona. ¿Y tú por qué eres tan bruto? ¡Yo! Que me pegó un mandobraso que me dejó la vida seca. Vale, vale. Mejor que tenga cuidado con este señor porque tiene pinta de que... El hacha dos manos esa la tiene más dura de lo que me imaginaba, la verdad. O sea, que vamos a ver. Tío, que no le puedo dar por detrás. Que se cubre un refleje. Toma. Te dejó sin energía. Te fastidia. Ostras, que tiene un píxel de vida. ¿Perdona? Madre mía, con el píxel vamos a tener problemas. Me ha dado un arma. A ver qué arma me ha dado. Coño, todo lo que hay aquí, ¿no? Ahí va. Que tenía armas más buenas y yo sin cogerlas, ¿sabes? Ah, por eso es lo de bloquear. Así no me confundo. Vale. Pues me quedo así. Por ahora. ¡Vanessa! Bienvenida. Si me falta algo por leeros, chicos, recordar mencionarme en el chat. Poner Ardace o Arda para yo verlo resaltado y saber que me estáis hablando a mí. Porque a veces me centro más en el juego y no me da tiempo de leeros, ¿vale? Pero repetir el mensaje y yo os leo cuando pueda. Lo grabamos y para el Twitter. ¿El qué? Ay, no, no, no. Me lo perdí. Me lo perdí. Me lo perdí. Este... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño, si estabas ahí. ¿Tú qué tienes en la mano? ¿Eso qué es? Ah, una espada. Espera, espera. Que voy a sacar la mía. A ver si me acuerdo de un mar. ¡Ay, ay, ay! Ahora. ¡Oh! 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 ¿Cómo suena el clavarla? Me gusta. Es súper suave clavarla con esta. Es que es finita, eh. Finita, finita. 6 RTs más y 30 verduras. A ver. Cuando usted me cita, señalita del trabajo para crear. ¡Se van a besar! ¿Quién? Sálvame tweets. ¿Lady Midnight y Doxtra se van a besar? Uy, eso no me lo pierdo. Ah, muy bien. Tú juegas que yo me estoy camelando a Lady Midnight. Ah, vale. Perfecto. Me parece bien. Pues, vamos allá. ¡Ay! Estos tíos son los que vi... ¡Ay, Dioska! Que hay dos señores súper brutos. Espérate. Vas y uno está ardiendo. ¿Si le tiro la piedra a esto para que venga este sol? Ostras, como vengan los dos. Me van a hacer un 8. ¡Vaya! Aquí llega el 8. ¿Qué causas tiene la...? A ver si el otro se deja de... Creo que el otro se ha ido. Este Sajarta va a correr y se ha cansado. Perfecto. El otro se ha ido. Me ha salido bien. Venga, ven para acá, guapo. No recarguese la energía, eh. Que... Que te veo bien. Ahora no tengo energía, yo. Vale. Dios, la clavé intensa, pero... La tiene dura, hijo mío. Espérate. Me cachas en la mar. ¡Toma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que no llegaba, loco. Toma otra hacha que me han dado. ¡Uela! Este me ha soltado fleje de cosas. Equipo y todo mejorado. ¡Míralo! 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 Un equipo más para mí. Agatha. Tengo que hacer las cadenas. Un equipo más para el hilo. ¡Míralo! Nos vemos Vueladora Muchísimas gracias Que te vaya bien El trabajito Una productiva Y bonita tarde Muy seriestro Vale Pues ahora Vamos a por el otro Se ha quedado El tío Con la espada arriba Me ha quedado La tenía levantada ¿La vieron? Estaba como Preparado para la batalla ¿Ala? ¿Ala? ¡Ala! ¡Mii! ¿Que me ha hecho un par Y me ha quitado Toda la energía ¿O qué ha sido eso? Me ha cortado Toda la energía El tío Me ha bajado La defensa De hecho Eso lo he matado Estoy en mi zarza Hermano Trae pa' acá esto Con fresito escondido Nadine Que no te había visto Linda Bienvenida Muy buenas Tan 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 Aquí hay otro Dios Está súper oscuro Tío Es que no lo veo Está súper oscuro todo Muy bien escondido Madre mía Viene cosas azules Tan rápido Vale Ojito Es que esto es pesado Yo no sé si será recomendable Llevarlo En este juego No sé si lo pesado Será igual Que en el Que en el De los demás juegos De este tipo Que hemos jugado Porque Todo puede pasar Enseguida estoy poniéndome cosas ¿No? No veas Supongo que es al principio Y algo Digo yo Que cambiará todo Aquí no hay camino ¿No? Espera Porque Quiero asegurarme No voy a hacer Jesús Hola ¿Qué tal? Bienvenido Es que no saluda Estaba Lurgen En los arbustos Como soy un huevito Pues Ah pues tenemos El Ardalur Que es el icono Para que me aviséis Si estáis por aquí Y solamente queréis Poner el icono Para que sepamos Que estáis por aquí Pero que estáis ahí En las sombras Haciendo sus cositas Pues puedes pegar el icono Y sigues con lo tuyo Sin problema ¿Sabéis qué? Me hago pipí Ay Dios mío La tormenta La oscuridad Me está matando No estoy muy segura De por dónde ir Esto es un laberinto Casi todo me parece igual Estoy volviendo Ah mira Puedes sprintar Pero me gasta energía Vale Corre como un ninja Por aquí puede ser Oh sí Es aquí Puede ser Aquí hay una puerta A ver si viene uno solo Tío Perfecto Tenemos a uno solo Vale Yo no tengo energía Tío Le he bloqueado un golpe Y me ha Me ha doliado Combo Esto de que tú estés arriba Y abajo No me gusta Prefiero estar arriba Ven aquí No tío Me he vuelto a quedar abajo Aparcado Vamos a por el otro Daros man Estás lurking Ay este señor Estaba al revés Le podría haber Le dado por detrás Se lo digo para que Ay Que me toca Estaba leyendo el chat Luego nos vamos a ir A jugar al player Unos battleground Con los chocobos Vale Al servidor tester Para variar un poquito El stream Mañana volvemos al Nioh Ay No me puedo mover ¿Qué pasó? Luego que me sangrentó Todo de la tío Dios El señorito Como la mete No vean Venga Aprovecho Y cierro el sorteito ¿Vale? Mucha suerte a todos Primer sorteo por Vueladora Blanket Barra Blanket Y el ganador es Marciwi Oh my god Marciwi Premio para Marciwi Vamos a ver Que te llevas Marciwi ¿Estás por ahí? Oh my god Pone Premio para Marciwi 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 Marihui no Marciwi Ahora Premio para Marciwi Tataan Oh my god Oh my god Oh my god Juego Para Marciwi El Tesla Effect ¿De dónde lo tengo el juego? A ver Lo quieres o lo reroleas Te doy todo el tiempo del mundo Por si quieren mirar que juego es Este juego nos lo ha dado Mr.DVD Muchísimas gracias a Mr.DVD Por la donación de esta key ¿Vale? Ha sido Cosa suya Ay Hace tiempo que le vemos a Mr.DVD Ande anda Ande anda este señor ¿Está por ahí en las sombras o no está? Marciwi Marihui ¿Quieres? ¿Rerroleas? Ah era Era por aquí ¿no? Ah no era por aquí ¿Eh? No es por aquí Ey gracias por el foro Jesús Sorteito por cada nuevo suscriptor Un sorteito ¿vale? Especial sortembre Evento para los chocobos Ahí tenéis Rerrole Marciwi hace rerrole De este juego que le ha tocado ¿Vale chocobos? ¿A quién le toca El siguiente ganador De este juego es Titing Blanket Blanket El Tesla Effect A Tex Murphy Adventure Una que nos ha dado Mr.DVD Te ha tocado Sabéis que hay muy Juegos Muy buenos Y juegos que nos han donado Los chocobos Y algunos de Humble Bundles De estos Con lo cual Pues tenemos un poquito De todo Así que Ya es cuestión De suerte Yo lo quiero Que me quedo Sin opciones Para jugar Perfecto Blanket Pues te lo ponemos A ti A ver Que te escribo aquí Y Te lo doy ¿Vale? Te lo doy Ya mismo Ahí lo tienes Blanket Felicidades Disfruta de tu juego Es de Steam ¿Vale? Vale Pues chocobos Siguiente sorteito Otro nuevo sorteito Abrimos sorteo Para La suscripción De Lady Midnight Que tiene el huevo nuevo Recién Recién Puestito Yo he venido por aquí ¿Verdad? O sea Ah, no, no, no Espera Habían unos señores Aquí Vale Que está abierta la puerta Vale, vale ¿Y esto qué es? Amigo Venga Ya Anda Vale Luego tenemos esto Y esto Vale Vamos a ver A dónde nos lleva esto Esto no tiene salida No hay ni No hay ni nada Tenemos escaleras que suben Y escaleras que bajan Compren plumas Chocobos A ver qué les toca Uy Ese señor tiene pinta Bruto ¿Y abajo qué hay? Vamos a ver Qué hay arriba Y qué hay abajo Y luego miramos Para dónde vamos Ay Dios Aquí hay un cadáver Mira ese señor Está ahí sentado Ah, pues mira Me gusta la parte de abajo Tiene mucho frenes Mucho más que está Pensaba que me iba a caer Madre mía Vamos subiendo el peso No, esto No Pues mira Había que ir primero Para abajo Para coger las cosas Y luego subir Encontraste al herrero No, que lo mato Seguro Rooftop Este señor Ay Dios Hola Hola, hola, hola Hola, que me va a tirar Ballesta Venga ya Ven para abajo conmigo Hijo Ven para el piso de abajo Ven, corre, ven Sígueme Sígueme, ven aquí Ven Vamos a luchar Como hombres Aquí debajo Venga A ver, que me he quedado Sin energía Y esto puede doler Él también Se ha quedado matado Uy Que me estampo Con la gira Y la lío Ay, espera Que me picaba la nariz Ala Que mentira Que caca No me podía mover Me choqué Con la columna Tío Dos muertes Dos muertes Yeah En serio En serio Loco Ah, es verdad Si el herrero Lo mata Se lo golpea Si después Te mata No me lo creo Vale Creo que puedo Llevar a cabo Otra estrategia Si yo cojo Vengo por aquí Me corro por aquí Y se la meto A este Se terminó El de a molestar A otro Ahora Ja 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 Y además El otro No se ha enterado De nada Así que yo sigo Para adelante Y ya está Pa' quema ¡Ah! ¡Pero tío! Joder Tío ¿En serio? Tú vas a estar Así todo el juego No puedo ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un boss? ¡Ay Dios! Es un poco grande ¿No? De que el ejecutor Tiene muy mala pinta Vamos a ver Con qué nos sorprende Creo que este señor Me mete un golpe Y me manda Pa' otro ¡Ay! Y me mata Pa' otro lado Pero es seguro Lo he dejado agotado Vamos a meterse ahora ¡Ah! Te dejo agotado Pero te cubres En el último momento ¿Eh? ¿Listillo? Lo he visto Lo he visto claro Vamos ¡Wey! Energía Ardase ¡Ah! ¡Qué tensión hermano! Cuando me mira fijamente ¡Ay! Mira lo que te hago Mira, mira Mira ¿Cómo te hago? ¡Ay! 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 ¡Qué lo cabreo! ¡Qué lo cabreo! ¡Oh Dios mío! ¡Amarcado! ¡Ah! ¡Ay! ¡I me apaquenzi! ¡Ay! Un hombre con el Espíritu de Guardia. Si muero, el secreto de las cerdas muere conmigo. Déjame mostrarle a ti lo que estas cerdas pueden hacer. Si, Dios. Tenía la boca cocida. Vale, no. ¿Qué? ¿Es Sifrit? No me jodas que tengo que matar algo más grande. Vale. Era demasiado bonito. Era demasiado bonito. No. No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Me peinó! ¡No me puedo mover! ¡Ah! ¡Socorro, socorro! Cambia de arma. ¡Ay, Ardase! ¡Ay! Está flipando, eh. No tienes energía, Ardase. Cúrate. ¿Va? ¿Ya empezamos o qué? ¡Empeza el reto! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya está, ya está! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Así que la cosa va a ser de este modo. ¡Oh! ¡Métesela! ¡Corre! ¡No llegué! ¡Me fui demasiado! ¡Uh! Va, va. Energía, 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 energía. Ahí la tienes, ahí la tienes. Ven aquí, guapo. Ven. Eso es. Ven aquí. Una. Giro, golpe, golpe y para atrás. ¿Y ahora? Si, no estás. En la luz, voy a ser muy fuerte, eh. Una luz es muy fuerte, eh. Se atrapó, la hembrita Chacho ¿Y ahora quién me va a asustar? ¡Uno! ¡No es demasiado! ¡Correte! ¡Ay, Dios, que se mata! ¡Tírate, vamos! ¡Eh, que me hirieron! ¡No! Y ahora mi poder Es una pluma, Chocobo Es una pluma roja Se ha muerto y no hay nada Y ahora es cuando empieza el juego Logro desbloqueado el comienzo de un largo viaje Esto era el tutorial ¡Un pirata! ¿Cómo va a ser sorteo, Chocobos? ¿Y entraron todos? Es Gerard ¿Por qué? ¿Por qué la esperanza desapareció, sin un tráfico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el ganador del sorteo es... ¿Qué te llevas, Jaco? Saints Row 2 Jaco, ¿estás presente? ¿Quieres el juego? ¿Lo reroleas? Felicidades A ver, ¿dónde está ese juego? Saints Row 2 Este también es un juego que nos ha dado MrDVD ¿A la casualidad están saliendo todos los de MrDVD hoy? ¡Ego, parabuena, Guindo! ¿Te quedas con el juego? Lo quiero ¡Ay, ay, ay, ay! Jaco se queda con el juego Saints Row 2 Disfruta del juego Y recuerda que esto ha sido gracias a la suscripción De Undead Y Lady Midnight Te paso el juego, ¿vale? ¡Felicidades, Jaco! A ver, que te paso la key ya mismo Desde aquí Ahí tienes Puedes canjearla en Steam Disfruta del juego Y de verdad que muchísimas gracias a todos por las suscripciones Que gracias a eso Pues... Hemos podido hacer estos dos sorteitos Que recuerden que todavía queda uno más que hacer Vamos a quitar este juego Para que no se haga repetido Todavía queda un sorteito Por el evento especial de Sortembre, ¿eh? Antes de comenzar los preparativos para el desembarco Ojeo una vez más ese libro tan curioso que me encontré Recoge las memorias de un marinero que visitó en su día La isla de Sipango No logro entender cómo ha llegado aquí Este documento Cuando su autor pertenecía a la tripulación de otro barco Pero aquí estoy Leyendo con atención cada una de sus páginas Y para más Inri No es la primera vez que lo hago Lo que más me fascinan Son las numerosas referencias Al enorme catálogo De armaduras y arsenal de Sipango ¡Crusty Crunch! ¿Qué tal? Bienvenida, lindísima Los chocos ya te conocen Que le dejamos Los dejamos a los chocos en la otra noche con Crusty ¡Qué menuda risa se echaron! Cuando fuimos a ver a Crusty A su stream ¡Hey Samstor! ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido Dice Samstor Venga en Zoom de Paz No lo creo Samstor Pero bueno Mira, de hecho A ver A ver por dónde tiras Plante es jugar al online de Battlefront 2 Ya hemos jugado al online de Battlefront 2 Samstor Ayer, de hecho Ante ayer Terminamos la campaña Hemos estado jugando varios días al online Hemos hecho multidirecto Multitwitch con Bobiting al online de Battlefront 2 Lo hemos jugado en Playstation 4 Samson Así que llegas un poquito tarde De hecho Esta mañana estuve jugando Fuera de stream Juego intensamente al Battlefront 2 Me encanta Me marco un dustro Y me levanto la quechua Bueno, aquí puedes poner el Ardalur Lady Midnight Que ya lo tienes Que por cierto Lady Midnight ¿Te salvaron? ¿La fidelidad? ¿Que tienes el chocobo abierto? A mí me sale que tienes el huevo abierto Ahí yo no... No sé ¿Que tienes el huevo abierto? Lady Midnight Que no lo tienes cerrado Tu sorteo... Mira, a ver Bueno Se supone que ya no estabas suscrito Pero... Yo pensaba que ya había pasado la fidelidad Tiempo atrás Así que... Tu sorteo sea muy especial Porque realmente no serías nuevo Porque tienes el huevo abierto Pero bueno Te lo perdonamos Porque eres tú De hecho lo estoy jugando Tanto campaña como online Si lo hicimos todo Ay, si no me lo recuerdes ¡Kowanski! ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Nos engañaste Lady Midnight Bonificación de atributo Corazón más uno Espada de una mano Se trata principalmente De un arma cortante Con un amplio alcance Que puede usarse Para dar estocadas Y darle al enemigo Desde cierta distancia Un arma equilibrada Y fácil de usar Habilidad... Par de espadas Una para cada mano Los golpes de cada una Por separado No son muy potentes Pero si se usan a la vez Se pueden asistir Golpes consecutivos Y rápidos Esbróxula ¡Hombre! ¡Una lanza! Arma de mango largo Con una hoja en la punta Su alcance superior Permite realizar barridos A distancia Sin embargo Rebutará sin control Si golpea una pared Por lo que No resulta útil En espacios cerrados Lo sé Lo sé Soy yo Muy experta Ya en lanzas Ya En clavar lancitas Hola Traporruso Bienvenido Muy buenas Déme salud A que mal Ardace ¡Ey Héctor! Bienvenido Pues ya Te acabo de ver Ardace Hola El chat A ver Dame tiempo No ha pasado Ni un minuto Desde que has puesto Ardace Hola Héctor El de Lai Héctor El de Lai Si no ha pasado Ni un minuto No se puede Tienes que esperar Un poquito Para que me llegue a mi Kusara Kukusi Kusarigama Kusarigama Wow Arma que combina Una hoja y una cadena Con un peso Para dominar esta arma Tampoco habitual Hay que entender Muchas técnicas especiales La hoja permite Asestar ataques rápidos De cerca Y la cadena y el peso Pueden lanzarse Para añadir alcance A tu repertorio ofensivo Odachi Fuerza más uno Espada con una hoja Alargada Es un poco pesada A la hora de asestar Golpes Pero El alcance del arma Y su tremendo poder Lo compensan Es más Esta espada Permite a su portador Cambiar de postura Al combatir De manera que Obtiene gran libertad Para encadenar Técnicas confluidas Y la tonfa Meh Un par de porras Con mango Que se equipan En cada mano En fin No Yo quiero katanas Quiero una katana En concreto Corazón uno ¿Y esto qué es? Corazón uno Que voy a repartir Corazones y todo Mira que atributo Más bonito Que tengo que subirle El corazón Pues fíjate tú Que cosa más rara El corazón La voz que pone Cuando lee la descripción De un arma Que le Que le gustara Que pensara Ay salva Madre mía Que cosas Soundstore dice Que nunca has estado En las islas canarias Y que si todos Tenemos el mismo acento Soundstore Suele variar El acento Además que estamos Muy mezclados Aquí en la isla Y depende De que isla seas Tienes incluso Una forma diferente De llamar a las cosas Con lo cual Si es bastante variado Pero en general Todos deseamos Si seamos Pues Arda Al menos en stream No es que tenga Mucho acento Que digamos Si en stream Tengo menos acento Porque vocalizo Vocalizo para que me entiendan Porque si no me entiende nadie Aquí Entonces Y entonces Vago y me voy Llegué tarde a la pelea A pelear Elijo mi arma favorita Katana Parece que el marinero De las memorias Pasó bastante tiempo En Sipango Y consiguió Integrarse bien Entre los samuráis También describe detalladamente Unos centros de Sipango Llamados Dojos Donde la gente Incluidos los samuráis Se reúnen Para aprender disciplinas Marciales Al leer los recuerdos Tan vivos Del marinero Siento como si estuviera allí Presente Observando como Entrenan esos guerreros El samurái Domina muchas armas Y entrena Para combatir En cualquier escenario Imaginable Si tuviera que usar Otra arma ¿Cuál elegiría? Ah pues mira Pues una lanza Estaría chachi ¿Verdad? Para los recuerdos De heralda No sé Me haría gracia Aunque el hacha Me ha ido bien Pero no sé Nunca he usado hacha No sé Cuerpo 1 Resistencia Ay no sé Que coger ¿No estoy por coger El hacha? ¿No? Que como he ido Así al principio Es que al final Le tengo cosilla A las lanzas Ya les tengo Cierto cariño Después de toda La aventura Que hemos pasado Con ellas Son divertidas Podría estar interesante Es bastante reto Usar una lanza La verdad Por lo de los espacios Cerrados Va Me la juego Con la lanza Las memorias También afirman Que los samuráis Son expertos En artes marciales Para empezar Saben Que postura De lucha Utilizar En cada situación Alta, media Baja Y baja Segundo Tras atacar Se preparan Para el siguiente golpe Concentrado en su ki O energía interna Tercero Cuando su ki Está listo Los samuráis Pueden usar técnicas De purificación Para purificar El entorno Que les rodea No sé cómo explicarlo Pero noto Que tengo alguna posibilidad Innata De entender Todos estos conceptos Y he practicado Muchas veces Cada técnica Pídate el hacha Podrás cortar leña Para hacerle un ataúd Las memorias dicen Que Zipango Acoge a más De 8 millones De dioses Y otras deidades No logro imaginar Cómo se habrá Llegado a esta cifra Pero miro la orilla Y me sobrecoge La sensación De que Algún poder místico Me vigila Es una energía Que me recuerda A oírse Vuelvo a sacar Las memorias Y repaso cada página Hasta llegar Al espíritu guardián Que más se asemeja A la fuerza Que estoy sintiendo Chocobos Se abre la cola Para jugar al player En unos battlegrounds En el servidor tester Prioridad ¡Ay! ¡Me muero! ¡Oh! Lobo y espíritu guardián De fuego Fortalece el poder De ataque De quienes gozan De su protección Tiburón y espíritu guardián Del agua Quienes gozan De su protección Perciben más fácilmente A sus enemigos Espíritu Alcón y espíritu guardián Del viento Quienes gozan De su protección Ve aumentada Su capacidad De esquivar ataques Me gusta mucho El lobo Me gusta muchísimo Me recuerda A los horizon Javier Parque Muy buenas Bienvenido Me voy a poner A Kato Me gusta mucho Su nombre Kato Kato Katana Lanza Kato Cierra Libro de memorias Cosa más rara Verdad Que he hecho aquí Nos vemos A él Muchísimas gracias Por pasarte un ratito Espero que te haya gustado Este repasito Al lío que estamos haciendo Y ahora nos iremos A jugar al Al player Unos battleground O sea que Si quieres pasarte Si eres un jugador Nomado Te recomendamos Que juegues Una misión De tutorial Pero si Lo que acabamos De ver Era un tutorial ¿No? Ay Dios ¿Qué hay que hacer Otro o qué? Me van a explicar Cosas nuevas Pues dale a que sí Soy nueva ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a enseñar? Este Dojo O Dojo Es un terreno De entrenamiento Para los samuráis Lleno de sangre Y sudor Las lágrimas De los incontrolables Guerreros Que pusieron Hulieron sus técnicas Entre sus muros Estas antiguas tradiciones Y los viejos retos Se transmiten De generación En generación Samuráis Ya está en el lobby No Mira que bonito Todo Mira que bonito Que bonito El sitio Buscar Coger Menú de estado Abre el menú Para equipar armas Arma equipada Uy Coño ¿Qué fue eso? ¿Esto qué? Leer Ataque Rápido Ataque fuerte ¿Esto es un palo podrido? ¿Esto es un palo tío? Puedes continuar El siguiente tutorial Fijar objetivo Cambiar objetivo Cuando fijas el objetivo La cámara se queda Enfocando el objetivo También muestra La salud del ki Del objetivo Pero esto ya Lo vimos antes Puedes continuar En el siguiente nivel Tutorial ¿Dónde? ¿Aquí? Atasomi Está trabajando Ahora Ay Que quiere que escribe Tío ¿Dónde está? Ah ¿Por qué quiere que me proteja? Ahora Vale Que tenía que dejar Que me pegara Vamos Yo no dejaba Que me pegara Cambiar de postura Esto es nuevo RB Y ¡Voló! ¿Qué dices? Postura Postura alta Media Y baja Y baja ¿Vale? ¿Vale? Esto es interesante Esto es lo que yo quería aprender ¿Qué haces para estar tan guapa? No Yo no Postura baja Vale Postura baja ¿Y ahora? Ah, aquí Ahora se te he dejado Dos keys nuevas Por mp en twitter Vale Unded Muchísimas gracias Se agradece muchísimo Además hay un pack de bundle Ahora Muy grande Mensual De hecho Navideño Que si Si hay alguna Que no os interesa De verdad Que los chocobos Es un Un privilegio Que Donéis las keys Que sobran Y que no queréis Para nada Aquí en el canal Porque seguro Que algún chocobito Tendrá La suerte De poder conseguirlo Qué bonito Los guardianes Eso Lloro Mientras Las luces azules Te rodeen Tras un ataque Pulso de aquí RB ¿En serio? Recupera tu key En cantidades Que varían En función De los sincronizados Que hagas Con los movimientos La cantidad Máxima Se determina Por el indicador De aquí Cuando brille A ver Cuando las luces azules Te rodeen Tras un ataque O sea Me pegan ellos a mí ¿Y ahora? Hola ¿Qué pasa? ¿Me meto en el dojo? Dojo Dojo Amigo Cuando se me baja La energía Realmente ¿No? Vale 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 A ver Lo voy a repetir Se me baja Del todo Tras un combo Y aquí En teoría Le puedo dar Y como que se me regenera El key Oh Qué movida Es de ese Vale Muchísimas gracias De verdad Te lo agradezco muchísimo Los chocobos Te lo agradecen mucho también Hola El Aishen ¿Qué tal? El Aishen Bienvenido Muy buenas Supongo que no se refería a cuando tú atacas Sí Sí Lo entendí mal Reino Reino de los yokai Purificaciones El reino de los yokai Es otro mundo Ingentrado De los yokai En este reino La velocidad de recuperación De tu ki Se ve reducida considerablemente Por otro lado Los poderes de los yokai Aumentan Con la purificación Puedes recuperar La máxima cantidad de ki De un pulso de ki Llevado a cabo En el reino de los yokai También Te limpia la corrupción Recibida En el reino de los yokai Y te restaura A tu estado normal Vamos a reproducir A ver Vale Se activa Cuando ejecutas Correctamente El pulso de ki Para recuperar El ki Al máximo Te purifica La corrupción En el reino O sea Vale Bueno Tenemos para jugar A popiting Blanket Y alito En el PlayerUnknown's Battleground Chicos ¿Cómo lo veis? Hacha de madera Supongo que querrá Que me lo equipe En el otro lado Y ahora es cuando Me explica Cómo Cambiarlo de sitio Eso es O sea Look Surprise Justo tú No me lo esperaba El siguiente tutorial Está fuera Lo voy a correctar Solo hay un equipo Solo hay un escuadrón No hay nadie más Por ahora Disparar Pulsa RT Manteniendo LT Cambia tipo de munición ¿Qué? ¿Qué? Espera Espera No entendí nada Cambia tipo de munición X Especial Y Pulsa RC Para acercar Uh RC ¿Qué rollo? Prepara tu arma a largo alcance Vamos a disparar A ver Vamos a poner el arma a largo alcance Aquí este Y aquí este Y aquí este Por ejemplo Entonces Este sería mi arco Puedo cambiar la munición especial Así Munición normal Y el siguiente arma Sería la escopeta Vale Vale Lo entendí Está ahí ¿Sí? Ay ¿Dónde está el siguiente? Que me perdí No lo veo El objetivo se muestra en la brújula Sí, pero Ah, míralo aquí Ah, que estaba detrás Con rías Ay, que no me entra No Tío ¿Dónde está un botón de saltar Cuando se le necesita? Atajo de objeto Ah, vale Me voy Yo creo que ya hemos aprendido lo suficiente Me pido el tutorial Vale Ahí estamos No Los botes ya están listos para que podamos desembarcar Por lo que he leído sobre este país Nada puede prepararme de verdad Para lo que me espera Cierro las memorias y abandono mi camarote Continuar Guardando En teoría está saliendo el icono de guardando Kurosima es una diminuta isla Junto a la costa de Uzuki En la provincia de Bungo Pues como el símbolo de auto guardado Acaba de salir Yo Voy a salir Ahora Del juego No, mejor Cuando entre Al menú Y salgo por ahí Como hacemos en Dark Souls Por si acaso La tierra La tierra útil Escasea Pues la costa pronto Deja paso a cantilados Y montañas En sus límites Se halla una diminuta aldea De pescadores Cuyos moradores Subsisten Gracias al cultivo De pequeñas parcelas Horad 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 En las colinas Sus frugales Vidas Contrastan Completamente Con la del anciano De la aldea Cuya opulencia mansión Opulenta mansión Extrañamente grande Para la pequeña ínsula Sobre la que se cierne Se yergue En la cima Del pico más alto De la isla Supongo que veremos Una escena ahora ¿No? Hola Aldelori Bienvenido Aldelori Nos vamos a ir A la Gamer G ¿Eh? A ver a los chocobos Usuki Abril 1600 Pues es el momento De puntos de habilidad Obtenidos Me dijo Bueno yo tengo que salir ya Salir del juego Si Volvemos a Windows Aquí llega el final Del Ni